Hola a todos, bienvenidos sean aquí a la maratón de Speed Gaming en español 2020 En el micrófono me acompaña Blazer y pues bueno, hemos llegado tristemente al final de la maratón Triste porque pues ya, aquí es donde se acaba la maratón Y bueno, porque por fin Fantasma y Techi ya se pueden ir a dormir, que RT ya se fue a dormir Así que pues bueno, aquí me acompaña Blazer en comentarios, hola Blazer Hola muy buenas noches Fantasma Estamos a punto de presenciar la última run de la maratón Además, con el mejor runner latino, no, hispano hablante, Super Mario 64 Creo que es un privilegio Y ese es hispano, te lo recuerdo La verdad, el segundo mejor Bueno, Adijo es muy bueno Así que vamos a ver un espectáculo pero impresionante Vamos a ver 70 estrellas con la ruta más difícil Y bueno, nos va a dejar a todos con la boca abierta Así que vamos a empezar a esperar a que empiece el runner Y no tenemos la menor duda de que Abijo si es un runner experimentado Él pues bueno, por motivos personales pues no puede, no está adoptado por no comentar Y pues bueno, tanto Blazer como un servidor estamos acá Para pues apoyarle y comentar esta última run de la maratón Así que esperamos que esto sea de su agrado Y pues bueno, ya hemos dado inicio con la run Como usted sabe, pues bueno En Maratón 64 es uno de los pocos juegos que manejan un timer JRTA Que es desde que se prende la consola Es por eso que, bueno, en este caso Abijo reinició el juego Para poder iniciar Y pues vimos la pantalla de, por favor Que solo se puede jugar con un control clásico Porque pues bueno, esta es la versión de la consola virtual de Wii Hay unas pequeñas diferencias en comparación a cómo se juega el juego original Por ejemplo aquí el juego va a 480p Algunos tiempos de carga son un poquito más óptimos Hay lag reducido en algunas secciones En comparación con la versión de la 64 Y pues bueno, hay leaderboards para el juego en Wii Fuerza virtual, el juego en una 64 Y el juego en un emulador Y pues bueno, ya hemos dado inicio con la run Aquí lo que va a hacer primero Abijo Vamos a ver si puede hacer el primero el like to skip El like to skip Y lo logró, lo logró Muy bien, empezamos muy bien la run Y pues bueno, como solamente podemos entrar primero a Bombon Butterfield Eso es lo que va a hacer Abijo ahorita Va a ir a Bombon Butterfield Porque bueno, en 70 estrellas El lobby, bueno, el BLJ Y el BLJ que se hace en el lobby Pues no está permitido hacerse Y si no me equivoco Va a ir por la estrella del chum Me parece Sí, va a ser bomba Ok, no sé si nos quieres explicar eso Blazer Sí, mira Cuando tú agarras la bomba Detienes la animación de explosión Eso lo que hace es que la hitbox de la bomba crezca Como la tenemos en nuestras manos La bomba nos va empujando hacia atrás Y en cada frame Y eso hace que Mario como que se resbale en el piso Vemos que Abijo va con la ruta segura Quiere sacar una estrella en Bombon Butterfield Y no sacar la que está en la isla Y ahora va a Peach's Secret Slides Y si en caso de que regrese más adelante A One Fort Perdón, a One Fort A Bombon Butterfield Sería ya cuando tuviera la Wing Cap De momento, pues bueno Vamos al Slides Secret de Peach Que por default nos da dos estrellitas Vamos a ver que primero va a ir por la estrella Que te dan por terminar en menos de 20 segundos Vamos a ver en cuánto tiempo termina Abijo, yo digo que va a ser como un 13-7 No, vayé 13-9 Pero bueno En caso de que vaya por la siguiente estrella Que es lo que Bueno, la otra estrella que tenemos Que es la que está dentro De esa caja Pues creo que vamos a tener más tiempo Para adivinar Cuando se vaya Y Techi Hiciste el tuit, ¿verdad? One Fort Es un nivel bastante corto Y Todas las estrellas están muy juntas Así que vamos a ver Toda la estrella de One Fort La primera Que se suele hacer Es 100 monedas Vamos a ver Lo va a hacer Primero Abijo A los 100 monedas Sí, va a ir primero Vaya por 100 monedas Y con 100 monedas Creo que también se agarra la de las ocho rojas, ¿no? Sí, red coins Ok, vamos a ir por red coins también La ventaja que se tiene con la estrella de las 100 monedas Es que es la única estrella que no te saca del nivel Lo cual lo hace una muy buena oportunidad para ir por dos estrellas Bueno, en 70 estrellas casi no es muy común ver Que se vaya por la de las 100 monedas dentro de los niveles Pero One Fortress es un nivel demasiado corto Y con estrellas fáciles de acceder Por lo cual se aprovecha también dentro de la ruta de las 70 estrellas Y las 100 monedas que vamos a ver en esta ruta son One Fortress, Cool Cool Mountain Vamos a ver Tick Tock Clock Y vamos a ver Weather War Son las 100 monedas más cortas del juego Bueno, como vemos ya junto a las 100 monedas Ya puede tomar esa estrella Y ahora procederá a tomar la estrella que obtuvo por las 8 monedas rojas Regularmente no se salva en el juego Porque en las 64 se pierden 8 frames El juego se queda congelado por 8 frames si le hacen sin guardar la partida Pero en este caso como estamos jugando en consola virtual Pues eso no importa porque Creo que ya no existe aquí Esos lag frames ¿Oder Obless? O falló Obless Ok, ha fallado el primer intento Trata de no deslizarse para regresar con Swag Ve que pues de plano ya no pudo Vamos por la ruta normal de Obless No, va por un backup Sí, va a tomar Va a ser Cannonless como backup Y falló el primer intento Entonces va a ir por la estrella suelta de por acá Esto la verdad ya fue muy malo En Cannonless lo más importante es Estar como al medio de un cuadradito que está Porque si estás muy cerca de la plataforma No te va a salir Y si estás muy lejos de ese cuadradito tampoco Entonces un salto En principio se ve difícil Pero ya cuando uno se acostumbra a una setup Como vemos Abijo se equivocó en uno de los Así que tuvo que ingeniársela Y bueno, le salió en contra Y vemos ese hermoso Obless Es lo que hace es hacer un triple jump Y hacer un wild kick en un spot muy muy específico Para poder entrar a esa celda Se ve fácil pero no lo es Muchos runners que no hacen eso Y solo salva 5 segundos Ahora sí vamos a ver el cannonless Y lo logra Esa estrella normalmente se toma hablando con una de las bombitas Que nos da acceso a los cañones Y disparándonos en la muralla Pero con ese setup que acá se trae Porque es tomar el derecho Saltar hacia atrás Mover la cámara Bueno, ustedes lo vieron Nos da el ángulo perfecto para poder encaramarnos En el slide En el corte que hay en la muralla Y poder tocar la estrella con la mano Y ahora vamos con la pelea del Womb Esa es una estrella muy sencilla Nada más tienes que aplastarlo 3 veces Y hay un bug aquí en donde Si al momento en el que se va a aventar el Womb Tú haces el salto Y después haces el ground pound Quedándote en el aire Vas a atravesar al Womb Por lo que puedes ahí ahorrar tiempo Nada más quedándote en la posición en la que lo vas a golpear Y listo Ok, ahora la última estrella Que vamos a hacer en Womb Fortress Creo que si la memoria no me falla Este es el único nivel en 70 estrellas Que se logra que suele completarse en su totalidad Tick tock lock Ok, tick tock lock También los dos son niveles muy cortos Pero bueno, tick tock lock ya es en tipi Eso ya lo vamos a estar viendo más adelante Solamente la única estrella que le falta Es la que está arriba de esta torre Que aparece una vez que nosotros hemos derrotado Al Womb Y ahora sí Hemos completado todos los niveles Me parece que ahorita se va a mover a Cool Cool Mountain Si no es que regresa de nuevo a Let's Flight the Pitch O será No Va a haber la última que le hace falta Y de aquí ya vamos a ver la ¿Es a las 10 o a las 12 cuando se va con Bowser? Eh, a las 11 A las 11 A las 11 Ah bueno Esto es un sólido 13 4 Casi Pues no Con 3-2 Cerquita pero no El menor tiempo humano posible es 12-4 Pero eso implica perder tiempo arriba Con unos wall kicks medio extraños Así que normalmente los runners Llegan en 12-6 12-5 13 También es un buen número Ahora vamos a ver algunas clases de vuelo Con el Wing Cap Muy difícil de manejar Sobre todo a grandes velocidades Acabo de ver un truco A ver si le sale a Bijo Que es el Textbox Skip Es Apretar el botón Y va a salir un Textbox Pero si tomamos la estrella Podemos skipearnos Bueno, es el Textbox y ahí salva como 4 o 5 segundos Buenísimo Ahora vamos a Bowser En este Bowser vamos a ver las Red Coins Yo encuentro que son las más difíciles de conseguir Porque está tan optimizado Que hay saltos que son muy muy difíciles de hacer Tomar esa moneda en ese cubo Es muy muy difícil Dark World da mucho mucho vértigo Bonqueó la plataforma Es muy difícil saltar desde ahí Con un Long Jam Porque necesita una velocidad Bastante alta Rizka intentó jugarle al vergas Y parece que no le resultó mucho Pero no es mucho tiempo que perde Ese vocabulario joven Caí ese pinche chamaco grosero Bueno, vamos Segundo intento Vamos a desear la mejor de hacer Desapijo Ahora sí va a poder Como ven El movimiento aquí Como ya mencionó Blazer Sí es algo optimizado También a veces Los Goombas como que no quieren ser buena gente O le quieren dar su bechito a Mario Pero pues Tienen que entender Que todavía este sigue siendo horario familiar Bueno, no Ya son las 10 de la noche En donde los tacos Es el domingo Y pues a esta hora Se supone que pasaban la hora a ti La posición de los Goombas También varía mucho del RNG La posición del spawn de ellos Está definida Pero como se mueven Durante el mapa Durante Cuando Mario está cargado Literalmente Esto hace que Los Goombas se mueven De manera aleatoria A veces podemos Bowser bailando Por record Bueno A veces nosotros subimos Y no hay Goombas Porque a veces se caen Muy divertido A veces te puede caer un Goomba Desde el cielo Muy errático Lo que pasa con los enemigos En este juego Soy Mario Duff Que se suscribió del canal La versión en inglés Bueno En este caso La batalla de Bowser No hay mucho que decir Nada más Agarra la cola Gira demasiado Avienta a encontrar una bomba Y listo Y ahora sí Ya que tenemos la Wing Cap Abrochamos a regresar A Pom Pom Barfield Me pregunto Si Abijo va a hacer Cierto set up Para agarrar La estrella De la isla Y me parece Que lo va a hacer Perfecto Muy bien A la primera First try No sé si aquí Nos quieres explicar Blizzard Qué fue lo que hizo Abijo Bueno Primero tomó la Wing Cap Y subió Esta colina Lo más alto Posible Para poder deslizarse Y ganar velocidad Cuando tú saltas Con Mario Con velocidad Tú no pierdes el momento Entonces tienes que hacer Un triple salto Justo donde está el cañón Para poder llegar A la isla No es tan difícil hacerlo Pero te puedes Equivocar mucho A veces estás muy abajo Y el salto no llega O a veces vas muy rápido Y Mario puede chugar Con abajo De la isla Y ahora Cool Cool Mountain Con Wall Kicks With War Lo que se hizo acá Fue pues Básicamente Ponerse en cierto punto Para aventarse Y llegar a esta zona Directamente En lugar de estar Dándose toda la vuelta En el nivel Como se supone Que deberíamos Bueno me parece Que es momento De ir con el pingüino Si no es que va Primero al slide Va a hacer slide Ok va a hacer slide Significa que va a hacer 100 monedas No 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 Es que primero Tienes que hacerle Ese slide Y ya luego Haces la carrera Con el pingüino Si va por la carrera Con el pingüino Quiere decir que Va a ir por las 100 monedas Este long jump final Es bastante difícil De hacerlo Si te equivocas Mario resbala Y te puedes caer Del nivel muy fácil Ahora sí Y vamos con el pingüino Que para los que han estado Pendiente del torneo Que hemos tenido El randomizer Saben que tan Tradicionero es Y bueno nada más Llévala pingüinita Mamá pingüino Mamá pingüino Te da una estrella Aquí vemos una de las primeras Diferencias entre versiones La versión en japonés La estrella Spawnea Encima del pingüino En inglés Spawnea Mucho más adelante No es mucho el cambio Pero Debe salvar algunos segundos Aunque la versión en inglés Es más rápida Los techbox Y bueno También en 70 estrellas Pero la versión americana Regularmente es usada Creo que ahí es menos texto Con las cajas Que llegamos a ver Pero en este caso Pues bueno Abijo va a ir No solamente por la carrera De pingüinos Sino también va a ir Por las 100 monedas Primero hizo un pequeño slide Fuera el nivel Para agarrar dichas monedas Y ahora se va a enfrentar A la mamá pingüina Que él dijo Pues sabes qué Sé que me trajiste a mi hijo Pero quiero ver De qué lado más cala igual Tengo la teoría Que ese es el papá pingüino También Aunque tiene muchas monedas Va a tener que esquivar algunas Tiene que llegar con 85 En esta curva 84 Va a tener que saltar Muy muy lejos Va a repetir ¿Se puede repetir? No Va a tomar con la moneda roja La C moneda ¿Se puede repetir la carrera? Sí Y no Es un speedrun de 70 estrellas En la pantalla Ustedes pueden ver la categoría Y pues bueno Un poquito más de tiempo perdido Ah no Va a ir De backup Va a ir por las monedas rojas Me parece Interesante la capa Nunca se me hubiera ocurrido No es que sea mejor Es que la verdad Yo no sé Si se puede repetir la carrera Con el pingüino Yo creo que no Y pues por eso Como ya Como se saltó la moneda Pues prefiero ya Salir Y Por la moneda roja Eso tiene sentido para mí Perfecto Bueno ahora con 18 estrellas Vamos a ir a Big Bull Hunt Que es donde sacamos 2 estrellas Son bastante rápidas Con movimiento bastante interesante Y ahora vamos a Big Bull Hunt Un nivel que a un servidor Pues le trae flashback De la guerra de Vietnam Todo por el maldito randomizer Bueno aquí Creo que Va a ir por la estrella del Boo Primero Si va a ir por la del Boo Bueno aquí hay un gran Boo En el balcón Así que Lo que hay que hacer aquí Es nada más Dos o tres Ground Pounds Y Ir al tejado Pero bueno ahorita Lo que está haciendo Big Bull Es moverse a otro punto estratégico Para derrotar al Boo Y de ahí empezar a moverse rápido Eso que hizo muy muy difícil de hacer Pero bueno con eso entendemos el por qué Abijo juega demasiado a este juego Y la verdad es que no tiene otro Bueno tiene el Zelda Hay las más ¿Verdad? Si hay las más Bueno y ahora vamos por Bueno cambiando caminos para agarrar esta estrella spawneada Que lo que se tenía que hacer aquí era entrar en otra habitación en donde había un estante de libros Tenemos que golpear los libros en el corre correcto Y nos iban a permitir accesar a esta parte de la casa donde estaba la estrella Pero pues Si te vas desde otro punto y haces saltos precisos Puedes llegar sin ningún problema Y ahora es momento de ir al basement Lo difícil de ese salto en el balcón Que tienes muy poco espacio para ganar velocidad O puedes tirarte hacia atrás Hacer un backflip y hacer un dive O puedes hacer lo que eso dijo Que es hacer un doble salto y llegar También bien difícil Y tenemos Nidgrab al primer intento Bastante difícil Y ahora vamos a ver Chicos de cambios Pero primero decidí ir por La estrella de la besta Que otra vez se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama? El pájaro Así se llama Ni porque no Pasamos comentando los matches De randomizer Nos acordamos Lo que en japonés nunca veo los nombres ¿Tú eres el disco raro que juega 76 con japonés? ¿Tú eres el disco raro que juega 76 con japonés? Ahí no se explica ahí No termina el truco ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío, Dios! Lo que pasó ahí es que para entrar a la parte de arriba de la pirámide Tú tienes que tomar cuatro pilares Y, bueno, esos cuatro pilares tienes que subirte a ellos Pero hay un truquito que se llama Pillarless Donde tú puedes hacer este glitch con la bomba De una manera bastante, bastante específica Y te arrastra literalmente hacia la parte de arriba de la pirámide Y como esa parte se sale, Mario puede atravesarla si tiene la velocidad necesaria El setup es muy muy difícil y es muy exacta Si te equivocas en un poco, se acabó No puedes hacerla El ángulo lo determinamos por esa colina que está ahí Ahora tienes que hacer un doble salto justo en la parte final Y... ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Pillale, señores! ¡Es maratón! ¡Muy bien le sale! Vamos a ver la parte de arriba de la pirámide Esta estrella bastante, bastante sencilla Normalmente la Spirman Demare 74, las estrellas más fáciles, se dejan al final Si es que la estrella no pide algún requisito como hacer alguna estrella en específico Como lo vimos en Cool Cool Mountain Vamos a ver ahora Leta Lavaland Que es un nivel donde sacamos también bastante estrella Vamos a ver primero cuál hace abijo Va a ser la pelea con el Bully, creo Exacto La pelea con los Bullies va a ser Acá vencemos a tres Bullies Después tenemos que pelear con este Bully que cae Pero... Si te sabe en la setup Ese Bully está, pero, muertísimo A los que recién llegan, esta es la última run de la maratón, tristemente Tuvimos una maratón bastante buena La cerramos con broche de oro con esta run de 70 estrellas Vamos a ver la estrella del tronco Se puede tomar así con Wing Cap O se puede tomar con unos Wall Jams bastante específicos Que en esta categoría no se hacen Tenemos acceso al gorrito El gorrito de Mario Ahora vamos a ver las estrellas que están dentro del volcán Vamos a ver si abijo hace un truco que se llama Lava Boost Que es subir muchas plataformas Con esa cascada de lava La siguiente estrella que viene Son dos estrellas que nos brindan acá el volcán Muchas gracias por la raid de Speed Gaming Speed Gaming 2 De persona, bienvenidos Vamos a ver la pelea con el Bully Esos últimos saltos Antes que aparezcan esas plataformas son bastante específicos Que si llegas a equivocarte Mario se va a encaramar en uno de los escalones Y esa escalera se va a caer y te vas a quemar Si te pasa eso lo mejor que puedes hacer es no apretar ningún input Y Mario va a saltar hacia arriba Pero gasta mucho mucho tiempo Ahora vamos a ver el puzzle de las ocho monedas Silencio, no respiran, esta es una estrella muy difícil Y muy bien, lo ha logrado Primero intento Lo que hace difícil esta estrella es el ángulo de la cámara Hay que dominarlo bastante, bastante bien Y no solo en esta estrella Recordemos que el mayor enemigo que tiene ese Mario 64 es la cámara Si, ya puede venir a respira ¿El lavaboost? Si, se viene el lavaboost ¿Se viene el lavaboost señores? Muy buen lavaboost Esquipió unos 20 segundos de sección de plataformeo intenso vertical Por este truco que es dificilísimo de hacer Si tu te acercas mucho a la lava Mario se va a pegar múltiples veces Y vas a perder una vida Así que tienes que tocar la lava Y automáticamente hacer el El DI Aunque juega el match Hacia afuera Vamos a ver a Heasy Macecape más tarde Que de hecho se regresa Más adelante vamos a regresar aquí al basement Porque Nibs vuelve a aparecer a las 50 estrellas Y es que tenemos otra estrella gratis Y también tenemos al Toad que está en Heasy Macecape Que no da una estrella Y pues también tenemos Heasy Macecape Ahora es momento de irnos a Dardardox Cofres Y con los cofres hay que tener buena memoria Para saber qué cofres cada uno Son cuatro en total Va a ser un poco difícil Tomar los cofres en un principio Pero tienes que mirarlo bien de frente No importa donde lo toques Pero tiene que estar alineado Con el cofre Y ahí vas a tomarlo de cualquier manera Incluso puedes tomarlo por atrás creo De espalda Y ahora vamos a repetir el nivel Y vamos a ir por la estrella del submarino de Bowser La cual nos dará acceso A la segunda pelea de contra Bowser Y así poder tener la llave De la parte superior del castillo También nos da acceso a otra estrella Bien rápida a este nivel Que se levanta rayas Y nos van a ver lag Porque está jugando en Virtual Console En la consola Virtual de Wii Y nos ayuda bastante en este nivel ¿Alguna razón la Nintendo 64 No puede procesar este hermoso submarino? Sí puede Lo que no pudo hacer Nintendo Fue optimizar muy bien el juego Recordemos que pasó hace unos meses Con impactantes revelaciones Verdad, verdad, verdad Sí Se demostró que Nintendo No compiló bien el juego Se nota Pero bueno De momento vamos a seguir regresando A Dardardox Y ahora creo que vamos a ver A la mantarraya Sí Vamos a ver a la mantarraya Y si la cámara no era suficiente enemigo La hitbox de los aros de la mantarraya Lo será Estas hitbox están mal hechas Así decimos Están mal hechas Voy a pasar perfectamente por el medio Y no va a funcionar Vamos a Bowser in the Fire Sea Las red coins Esta red coin es Bastante vistosa Uy Primero tomamos estas tiendas rojas Y después tenemos que bajar de nuevo Tomar la que está más atrás La que está abajo de la plataforma Si tu tiempo es bastante bueno Puedes llegar a un ciclo de ese elevador Donde te lo vas a topar como a viejo Lo supo manejar bastante bien Puedes subir directamente Vamos a ver si se atreve a viejo A hacer unos wildkicks Que son bastante bonitos De ver Ahí se puede ver El buen diseño de niveles De Nintendo Que caes literalmente En medio de esa plataforma Y no te quemas con lava Esas fueron las red coins De Bowser in the Fire Sea Una estrella bastante fácil de aprender Y muy difícil de De optimizar Bueno Bowser ahora nos recibe Con esta nueva habilidad Que tiene Que es mover las plataformas Pero es bastante tonto Y Como siempre Bowser Dos vueltitas Y ¡Falló! ¡No! Tenemos The Bowser Show señores Bowser está haciendo su show Y no quiere que a viejo termine la run No Mario Daba en el chat Con media hora de run Llegamos a la mitad Oye si que está en la mitad De la run Sí Más o menos Una estrella más Y ya Bueno al menos Estaremos a la mitad De estrellas En el momento Pues bueno Vámonos a la parte Superior del castillo Y vamos a empezar Con una sección complicada Que es Upstairs Pero no tanto Como Wettering Wolf Que es un nivel Donde vamos a ver Unas mecánicas interesantes Y la pregunta del millón Será ¿Veremos La entrada de las ciudadelas En el cañón? Eso Veámoslo después De unos conversiones Bueno Está en la ruta Esos walkings Son muy difíciles De hacer La viejo Les sale muy muy bien Qué miedo La bestia Creo que ahora Vamos a ver 100 monedas Con secretos Son estrellas Que están En la misma ruta Así que se pueden tomar Perfectamente 70 estrellas Un poco de swag Esa no me la sabía Usura ya te la sabes Y pues bueno Vamos a ver otra vez 100 monedas Y 5 secretos 120 Se sacan secretos Solos Y las 100 monedas Se sacan con Red coins Como estos 70 Buscamos la manera Más rápida De completar el juego Sin glitches Así que Esas estrellas Están en el mismo camino No podemos sacarlas Sebaladas Lo óptimo Es tener 85 monedas Es una ruta Que Bastante Dura Porque si te equivocas Y vas con Una moneda menos Que no vas a poder Terminar Pero eso Se tiene que matar El Scuttleback Se llama creo En la cajita azul Para Completar esta estrellas Salió bastante limpio Para los que no conocen el juego Acá hay un transportador Que nos lleva Encima de una estrella Conveniente Que llegar ahí Es un dolor De cabeza Vanilla Vemos que Vemos que Entró por la mitad Del mapa Así que el agua Va a estar Hasta la mitad Y vamos a hacer Ese Ese Jump Va a hacernos Rebotar Justo Encima de ese enemigo Vamos a poder subir Mucho más rápido Ese long jump Es muy difícil De hacer Es muy difícil De hacer Estás un poco atrás Y no tienes La velocidad necesaria Vas a Bonkear En la plataforma Y despídete De tu tiempo Ahora tenemos Tiny Huge Island El nivel Depende De donde lo tomes De la izquierda A la derecha El nivel Es más grande O más pequeño Pero en 70 estrellas Solo vamos a ver El nivel Pequeño La entrada Del nivel Pequeño El viejo Está sacando Secretos Vamos a ver Si hace Un clip En la montaña Que salga Algunos segundos Oh Esa subida No me la sabía Se la voy a copiar A viejo Manota Blazer Interesante Lo voy a escribir En mi máquina De escribir Invisible Este último Salto Es su truco Es su truco No tienes que Demorarte tanto El saltar La velocidad Es bastante alta Pero si llegas A tocar Esa moneda Te teletransporta Hacia atrás Vamos a ver Vamos a ver Abijo se anima Y hace Monta en clip Atravesar la montaña Y el juego Nos reposiciona Arriba Y no Va a la segura No quiere perder Más tiempo Es un truco Bastante Raro Hacer Si llegas A equivocarte Te vas Ahora Mouse Y pierdes Una vida Como me pasó A mí En la carrera Ahora viene La pelea Con las pirañas La estrella Más fácil Final Siempre Más fácil ¡Gracias! Y ahora es de momento de buscar a nuestro amigo el Toad que nos va a dar esta estrellita de gratis Muy bien recibida Vamos a ver el nivel que quizás sea uno de los más difíciles de ejecutar en 70 estrellas Primero vamos a ver este Mountain Clip que nos va a llevar a la parte superior de la montaña Este Long Jump muy muy difícil de hacer y ese Wild Kick también ¿Por qué? Por una razón muy muy especial porque Nintendo no sabe hacer videojuegos Y está lleno de murallas invisibles, está lleno lleno de murallas invisibles Un poco más a la derecha te caes, un poco más a la izquierda te caes Intentar hacer esos Long Jumps es bastante bastante arriesgado Muy buen intento Traemos la estrella detrás de la cascada Hace Mountain Clip en esta categoría hacerse dos veces Tenemos que subir la montaña por segunda vez para la estrella que está en la parte superior En la parte más alta de la montaña Muy bien Wild Kick Muy buen... muy buena esa atrapada estrella, es muy difícil de hacer Vamos que Abijo acá se está luciando literalmente Domina a la perfección los ángulos de Mario y la cabana Esta es la estrella más sencilla Esta es la estrella más sencilla Por lo que nos queda la Red Coins que se hace La estrella de los Honguitos Este es la estrella más sencilla No, esta estrella... Ejecutarla rápido es muy difícil Si acumulas mucha velocidad te puedes caer fácilmente meto con esa penúltima moneda que está ahí, porque el hongo es muy pequeño ahí se le fue una monedita pero bueno este concluye Total Mountain, un nivel lleno de truco y el fin de ejecutar ya tenemos Snowman Land Abijo va a ser el que está en la cabeza del hombre de nieve de dos maneras, hacerle la rápida y la no tan rápida, que sigue siendo rápida deslizándonos por una de esas cuestas y saltando, haciendo un wild kick muy difícil y llegar hasta arriba pero Abijo se fue por la por la más sencilla, que no nos gasta mucho tiempo vamos a ver pelea con el Bully, este Bully sí que está bastante fácil de hacer ahí podemos empujarlo por la plataforma resbaladiza, lograr esa plataforma sería como una pelea de Bully normal esto es la pelea más fácil del juego, hacerle un dive y empujarlo hacia afuera en esa estrella lo complicado es saber saltar en el frame específico para no resbalarte hacia atrás en esa estrella lo complicado es saber saltar en el frame específico para no resbalarte hacia atrás bueno, si se preguntan por qué el viejo no se cayó y escaló haciendo patadas, eso es porque si tú sostienes la A, esto es alfa press, y pegas la patada mientras sostiene la A, puedes subir cualquier plataforma inclinada en el juego, no está tan inclinada obviamente y nos ayuda mucho en la rom, sirve para muchos backups y es setup de muchos trucos ahora sí vamos de vuelta a Hazy Mazy Cave le vamos a ver el último nips, spawn en el mismo lugar pero ligeramente más rápido y más difícil de agarrar como pudimos ver más rápido, no sabía solo sé que es más difícil yo nada más me aprendí en la ruta pero nunca acá, y ese ronzo, pues bueno aquí está el toad que nos da la estrella entramos a Hazy Mazy Cave donde vamos a ver atravesar el piso, vamos a ver cómo atraviesan el techo y el bastante roto vamos a ver cuál estrella hace primero y vamos a ver cómo utiliza esta caja para saltar por encima de las murallas y caer en esta isla es hacerlo de esta manera, puedes hacer que una plataforma que está en una puerta nos aplaste mientras empujamos la muralla y también caemos en el mismo lugar yo creo que vamos a ver la misma la misma ubicación de estrella pero vamos a ver no, va a ser estrella que es bastante simple que igual tiene una complejidad que es cuando Mario sale de una puerta no podemos rotar o cambiar la cámara así que toparnos con el ángulo para hacer ese walljump es difícil a ver, watch out for the rolling rocks este nivel es puro de RNG esas piedras son el mata runes por excelencia este las tiran hacia la izquierda y Mario no tiene otra que comerse la piedra anteriormente vimos que en Snowman Land Abijo no fue por Red Coins eso significa que va a ir por 100 monedas en Tiktok Clock que son dos rutas distintas y eso les voy a mostrar ahora que no es necesario el Metal Cap para poder apretar ese botón Abijo falló el primer salto y cuando te acercas mucho mucho al agua tienes que apretar el Dive para que Mario baje con un poco más de fuerza y aprete el botón pero no lo puedo lograr pero no es mucho tiempo que pierde la verdad está con 44 minutos y ya está en Tipeee donde está Rainbow Road y Tiktok Clock son los niveles más difíciles de este juego por mucho son niveles que castigan son niveles que si fallas un poco se acabó al menos tenemos 11 vidas esperemos que no haya un Game Over Abijo va por este Wall Jam que es bastante difícil de hacer ah, va por Lakito Bounce se rebota en ese Lakito y se sube por esta plataforma para poder llegar a la parte del barco más rápida hacer que se la Kitu se ponga en este preciso punto muy difícil es RNG Manipulation vamos a ver se lo ven ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy buena ejecución usando la patada en la muralla para ganar velocidad hacia atrás, caer justo en la moneda eso nos queda tricky triangles y nos queda la estrella que está en ese péndulo, no recuerdo cómo se llama y estos triángulos que tienen de tricky no te puedes encaramar en las orillas, tienes que llegar de un salto a ver si se lo preguntan y vieron que fue un poco raro, Abijo hizo un triple jump cancel que saltó, hizo el triple salto, pero pisó justo en la plataforma y Mario empezó a caminar eso nos ahorra mucho con mucho tiempo de manera swag Abijo se comió Rainbow Ride, vamos a hablar con el Toad ahora, ah Abijo habla con el Toad después interesante, para aprovechar el reloj que apunta a las 12 vamos a ver la primera estrella de este nivel y después de momento todo se queda estático lo cual ayuda en cuanto a moverse en el nivel para llegar a ciertas en ciertos lugares del mismo esta estrella número 63 vamos con el tiempo andando si tú llegas a saltar al cubo más alto te llegas a la muralla cubo y este se mueve, tú atraviesas la muralla y te vas a la bounce es horrible me ha pasado un run este nivel está horrible y también tiene muchas, muchas, muchas murallas invisibles de esta manera es su act de subir aquí a mi hijo le sale muy, muy bien ahí se va imagina agarrar una estrella mientras te das un santo ranazo en la cabeza como lo acabamos de escuchar porque yo creo que no se alcanzó a ver imagínate agarrar esa estrella que es dificilísimo tú llegas a fallar este triple salto y lo intentas hacer pierdes el ciclo del reloj así que tienes solo una oportunidad este cabijo va a dejar para el final las 100 monedas va a dar un espectáculo la estrella la estrella más difícil del juego 100 monedas en TTC vamos a ver si es el reto en esta hora son muy pocas monedas que hay en el nivel son como 100 no, pero en la ruta hay pocas podría decirte cuántas monedas hay pero las cajas que están sobrantes están muy lejos 2 3 2 3 ahora tenemos 10 Coins Y llegar a la estrella que está en la parte superior del nivel A ver si le sale este triple jam Que es bastante específico de hacer Dale, perfecto Si fallas eso, tienes que bajar y hacer un triple jam desde las cajas amarillas A ver si a Bisco le sale el triple jam de la muerte Que si lo hacemos mal chocamos con una muralla invisible Y nos va a llevar a la parte inferior del nivel O nos va a matar Se salió pero muy muy bien ¿Sabes cuántas runas han muerto ahí? 1924 Probeño por los caídos Perdí esa moneda Uff, bueno, iba a estar difícil He visto 100 monedas Y me parece que es la estrella del Wombla que se agarra aquí, ¿no? Y es que ya tiene rato que no veo runas de 70 estrellas Y pues se ha cambiado un poquito la ruta desde que me lo aprendí Algún día lo retomaré Algún día Pero ese día no es hoy Una estrella más Y Abijo procederá a ir a enfrentarse a Bowser Ya que aquí, pues bueno, no es válido que nosotros hagamos otra vez el B.L.J. Para poder llegar a él Y como no habíamos agarrado al Toad que estaba por acá Ya con eso tenemos la estrella número 70 Que nos va a permitir poder acceder a el último nivel de Bowser Que es Bowser in the Sky Y con ello rescatará a la princesa Peach Ahora sí, las escaleras infinitas ya no son infinitas Y un meme que es tontísimo Que subir sin B.L.J. Parece que es más difícil que subir con B.L.J. Porque esos saltos que tienes que hacer para ganar velocidad son raros A ver si Abijo nos premia con este Wild Kit que hay aquí Parece que lo va a hacer normal Va a llegar de manera normal a la parte superior Va a haber muro indisible Ok, no hubo Tampoco hubo Goombas Que a veces los Goombas como se mueven aleatoriamente Pueden esperarte ahí Y no es bonito Bueno, y ahora Bowser está recargado Y necesitamos tres lanzamientos para ganarle Muy bueno El último es el raro No está derecho en tu cámara Oh, no me lo esperé Y lo logró, eh O sea, yo tampoco lo creo Abijo logró hacer los tres tiros de forma perfecta Eso es algo muy bueno, la verdad, para maratones Y, ok, el tiempo termina una vez que él agarre la estrellota gigante Que nos dejaron por acá Y tiempo Fue 54.50 Termina un poquito tarde Te lo fue artificial Si se escuchan desde mi micrófono Buena sincronización, diría yo ¿Te diste cuenta de que Apuntó a una bomba Y la tiró a la que no se veía en la cámara? Eso fue, pero, totalmente, eso Es que también Abijo sabía que Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Por el hecho de Tener que cerrar la maratona Así que Se tenía que cerrar Con estilo Le damos un buen yige a nuestro amigo Abijo Vamos a ver si ¿Quiere venir para algunas palabras? Ojo que en esta categoría Hacer una hora veinte Se considera como que Es una buena run Tenemos un 54.51 De buena manera cerrando la maratona Y bueno, Abijo otra vez está aplicando un Abijo Porque no está respondido Aquí estoy, ¿sabes? Ahí está Pues avisa Te estoy diciendo Apenas te acabo de llegar Tus cuidados Y qué onda Bueno Abijo Pues más que nada GG Buena run Buena forma de terminar con Swag La misma ¿Qué nos tienes que decir acerca de Todo lo que hiciste? Bueno, considero que Bueno, para empezar Los primeros veinte minutos Fueron muy malos Como se dieron cuenta Atribuyo a eso A que prácticamente Estaba sin calentar Absolutamente nada Pero conforme pasó el run Creo que Ya fui encontrándome Un poco mejor Y diría que cerré bien Para mis estándares Ese fue un muy buen cierre Ahí vimos que sacaste un 54-49 Que es un tiempo Pero Abismal Lo es De hecho me sorprendió Que estos run Habiendo tenido esos errores Principalmente en la carrera Del pingüino En ese cell Bueno, creo que Únicamente fueron Esos dos grandes Ah, y una muerte En el primer Bowser Aún así me sorprende Que después de esos tres errores Tenga Un 54 Hay hecho un sub 55 Realmente me sorprende Pues bueno Aún así Pues como lo has dicho Yo creo que no fui El único sorprendido Igual Algunas cosillas por ahí Creo que A muchos dejaron Con cosas que decir Hiciste una buena Exhibición del juego Demostraste que pues No tienes presupuesto Para comprar otro Porque pues No logras dominar esto Y pues bueno Que más Que más me queda decir GG's Por la run Muchas gracias Por haber participado También Blazer Gracias por Apoyar aquí En comentarios Y también Pues bueno Dentro de poco Vamos a ir a una Pequeña intermission Y vamos a Iniciar Con la respectiva Despedida De la maratón Porque bueno Ya Hemos llegado Al final de la misma No se olviden De seguir A nuestro amigo Abijo Que bueno Aparece el link De Blazer Por alguna razón Pero bueno Él estuvo comentando Así que igual También es runner De Mario 64 Él es uno De los discípulos De De Abijo Así que Pues bueno Ya saben Bueno No discípulo Sino que es alguien Que le copia Stratz Su discípulo Es Grimmarco El ya Bueno Autor por lo clamado Discípulo de Abijo El Grimmarco Que pues bueno Él iba a hacer una ronda Celeste Pero desafortunadamente Por problemas técnicos No se pudo llevar a cabo Pero esperemos que En alguna futura maratón Que organicemos Que si vamos a hacer otra Pues podamos Podamos Tenerlo Presente Con esa run Y pues bueno Ya es momento De movernos A la intermission Y con ello Pues Ya Despedirnos De la maratón Así que No se vayan chicos Todavía faltan El diálogo final Y con la misma Nos vamos a despedir Así que Estén atentos Dentro de breve Regresamos ¿Esta gente? Estamos viendo